Nos amó, la señal de los cristianos, que jamás se tuvo en manos. No manda el viento, y Dios te ha ido. Bueno amigos, pues estamos presentes un año más en el corte Orzales, después de 25 años. Quiere recuperar estas fiestas. La verdad es que se han venido manteniendo por lo menos lo que es la procesión, lo que es el acto, y después pues un aperitivo para los vecinos. Estos han mantenido, pero quieren desde el mismo pueblo darle más realce a la fiesta. Espero que este reportaje les haya gustado. Aquí, a pies del pantano del Ebro, a 5 kilómetros de Reynosa, Orzales.